Hola a todos, muchísimas gracias por estar ahí otra vez, bienvenidos, como siempre les digo, Argentina para armar y esta vez tenemos un invitado que no necesita otros invitados porque hay tanto para preguntarle y tenemos la suerte de que esté aquí para hacerle las preguntas porque en la semana tuvo suficiente ajetreo y sigue teniéndolo, pero mucho más en la semana seguramente como para poder circular en los programas de televisión. Está con nosotros Daniel Scioli, no hace falta mucha presentación, ustedes saben que es el gobernador de la provincia y conocen toda su historia desde la motonáutica en adelante y quisiera destacar antes que empiecen algunas preguntas que seguramente van a ser difíciles o duras para él, que cuando hicimos la invitación no había inundaciones en Buenos Aires, cuando concertamos la fecha no había inundaciones y él está acá, algo que no suele suceder con los políticos cuando atraviesan una situación donde hay que dar respuestas, donde algunas respuestas seguramente tendrán que tener autocrítica estén y pongan la cara, así que gracias. Gracias a vos por la invitación y bueno, yo creo que hace la responsabilidad. Me alegro que no se haya suspendido por las inundaciones porque no lo vi por ningún lado, así que gracias. Creo que más que nunca en circunstancias difíciles es donde uno tiene que hacerse cargo, no poner excusa y encontrar solución y tratar de llevarle, a pesar de esta desgracia, tranquilidad y confianza a la gente para poder superar. Es una de las responsabilidades más importantes del Estado la que tiene Daniel Scioli, es obvio ser gobernador de la provincia, es una responsabilidad gigantesca y él tiene esta capacidad de siempre tener un alto nivel de aprobación en las encuestas. Ahora apareció una inundación que mostró muchas fallas estructurales de la Argentina y especialmente de los que viven en el conurbano y especialmente de los que viven en La Plata y lo primero, antes de las preguntas más difíciles, es cuál es su autocrítica, ¿no? Antes de que... porque la gente está muy enojada con mucho criterio y con mucha razón. Yo comprendo la bronca, la queja, todas las reacciones de la gente frente a tan devastadora tragedia y que ha irrumpido esta temporada de una forma violentísima, que es más del doble lo que yo vio que el antecedente histórico de 1930, habían caído más de 173 milímetros en ese momento, ahora fueron prácticamente 400, y esto en las últimas horas me hizo releer las últimas posiciones de quien fue el premio Nobel de la Paz, Albor, en el presente que en su momento, yo cuando era vicepresidente lo recibí a él a una conferencia que vino a dar sobre el cambio climático, y yo cuando lo escuchaba y veía las presentaciones pensaba que era algo muy lejano, que podía llegar dentro de muchos años a nuestro país las consecuencias, y él hablaba, las fuertes sequías, cómo las fuertes lluvias, inundaciones, iban a generar efectos más devastadores aún que los terremotos o los maremotos. Y cuando uno ve lo que está pasando, el Sandy, el Katrina, inundaciones en Inglaterra, en Río, en Finlandia, en países que han hecho de gran desarrollo y de grandes inversiones en infraestructuras, un eje central del Estado, y sin embargo se viene un superado. Eso es por un lado. Esto no es una justificación. No. Esto es... Eso está bien, es por un lado, pero nosotros sabemos que hay muchas cosas que no se hicieron que se tenían que hacer, digamos. No podemos compararnos con 1930 porque hay tantos años en el medio. Pero además hay, más allá de eso, si la gente está enojada, no se enoja con el cielo, sino con lo que no se hizo, con el dragado, con las obras, con las cuestiones reales que no se hicieron. Así como nosotros, como comunicadores, resaltamos lo que se hizo, por ejemplo, en la ciudad con Arroyo Maldonado, tenemos que hablar claramente de lo que no se hizo y por qué no se hizo y por qué la provincia no decidió, en el caso suyo, no hacerlo o no tuvo fondos. Se han avanzado en muchas obras hidráulicas. Yo te podría nombrar, por ejemplo, en Loma de Zamora, que se inundaba siempre Fiorito, el entubamiento del Arroyo Unamunu, el Finoquieto en La Matanza, que era un desastre cada vez que llovía, Ramalachi en Tandir, y te puedo dar municipios de distintos signos políticos, en la cual un fuerte compromiso, inclusive en su momento lo que ha sido la limpieza de los arroyos de la ciudad de La Plata, al principio de mi gestión, lo que ocurre es que el volumen de agua evidentemente exige que vayamos haciendo mucha más obra, invirtiendo mucho más aún, para lo cual se venía preparando la ciudad que se vio superada. Hay uno concreto, que es el Arroyo El Gato. El Arroyo El Gato se hicieron en su momento obras de limpieza, fue de las primeras inversiones que hicimos en nuestro gobierno, pero evidentemente, y el lunes, de mañana estoy reunido a las 10 y media con el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, que había hecho un estudio importante, pero para un caudal de lluvia de 140 milímetros, evidentemente esto hay que ir actualizando, porque si estamos ante lluvia de 400 milímetros en dos horas, evidentemente acá hay que rever todo lo que, y actualizar todo lo que sea necesario en cuanto a prioridades de obras para encarar, porque nada garantiza que esto no vuelva a ocurrir. Pero en 2007 ya sabía que se tenía que hacer, seguramente usted también lo sabía, y decidió que no se hacía ese dragado, y es algo que no es a futuro con los créditos internacionales, eso no se hizo, pasaron cuántos años. Hay muchas obras que se han venido encarando en algunas limpiezas, en otros dragados, se está recuperando la cuenca del Río Salado, son 8 millones de hectáreas, que era famoso como desbordaba, inundaba todo, digamos, nosotros estamos buscando con una agenda de obras que ahora hace falta acelerar y priorizar en base a esta agenda nueva, estos desafíos nuevos que tenemos, porque es evidente que está cambiando el mundo, la dinámica, y esto los expertos así, los 4 grados más de temperatura promedio, el aumento del nivel de los mares, un tema, debate mundial en países desarrollados, y ni que hablar a países que podemos tener todavía déficit en infraestructura, como tenemos que ir adecuando, te acordarás vos, en New Orleans, lo que fue Catarina. Yo voy a insistirle, hasta que me conteste, porque usted todo lo que dice es absolutamente cierto, pero de lo que estamos hablando es de un momento donde ya que usted nombró la Universidad de La Plata, también la Universidad de La Plata avisó que esto podía pasar, hizo un estudio en 2007, yo no me quiero mover de la Ciudad de La Plata. Se fueron avanzando y ahora hay que actualizarlo, porque el estudio que se hizo... Pero no se fue avanzando, yo le pregunto, porque esto es lo que la gente también empieza a pensar, la falta de fondos que a veces tiene la provincia, la condiciona, el gobierno nacional a veces condiciona la gobernabilidad de la provincia, también en estos casos, si no hace una obra que es en ese caso una obra nacional... Yo mismo colaboro dándole tranquilidad a la gente, si yo empiezo a hablar de lo que no compete directamente en este momento, que es la gente espera soluciones, ¿no? Pero es que no, la gente quiere saber por qué no se hizo. Bueno, pero la gente tiene que saber que estamos preocupados y ocupados de su tema, que yo comprendo el tema y voy a trabajar y tocar todos los temas, tocar y hacer todo lo que tenga que hacer para que realmente ir revirtiendo esta situación, no solamente en la Ciudad de La Plata, en otros lugares también de la provincia, como lo venimos haciendo. San Antonio Areco, ¿te acordás? Una vez que hubo un temporal terrible que se inundó todo, que fue impresionante. Bueno, ahí encaramos la readecuación de la infraestructura con ocho municipios, el mayor dragado del río. En Tandir, el barrio Falucho, era un tema crónico y la gente de Tandir que me puede estar escuchando lo sabe. Loma de Zamora, Fiorito, una vez me lo dice Maradona, me dice Daniel, yo no puedo entrar a Fiorito, cada vez que llueve se inunda, cambia esto. Bueno, había unas estaciones de bomba que habían traído de Italia que estaban abandonadas, las recuperamos. En ningún momento igual la pregunta apela... El arroyo Soto, el arroyo Torres en Merlo, de lugares concretos de obra. Insisto, la pregunta no apela a todo lo que hicieron, sino a lo que no se hizo, pero no para armar lío, sino porque creo que la gente tiene que saber, también tiene que saberlo a futuro, que quienes de los que se ocupan o votamos son los responsables de las cuestiones que no suceden. Por eso la gente de La Plata es lo que más hago pie en la gente de La Plata, porque las desinversiones nacionales tienen que perjudicar, en muchos casos, a las provincias. Y no es no darle soluciones a la gente decirlo, porque tiene que saberse. Se ha avanzado mucho en infraestructura, que hay cosas pendientes, obviamente siempre hay más, y la provincia de Buenos Aires es la cantidad de necesidades nuevas que van surgiendo a partir del crecimiento urbano, a partir del crecimiento productivo, exige que vayamos articulando. Si hay una marca en mi gestión que he tratado siempre de buscar entre la Nación, la provincia y los municipios, avanzar, porque comprendí que un municipio solo es superado por esto, la provincia solo tampoco lo puede hacer. Entonces es necesario trabajar con la Nación y con los municipios, y así fue que fuimos desarrollando una gran cantidad de... Pero eso es una expresión de deseos, porque usted es optimista, porque tiene una gran capacidad de diálogo, y mucha gente no la tiene, y además le gusta el diálogo. Yo siempre me pongo del lado de la gente, siempre me pongo del lado de la gente, y yo entiendo y comprendo cuando la gente quiere solucionar. Quiere saber en qué se gasta la plata de todos, la plata del echado, eso es lo que quiere saber. Y hay plata que en distintos programas, por distintos temas, hemos visto que no se gasta. Le voy a dar un ejemplo, hace dos, tres programas. Hablando de ambiente, ¿no? Sí. Brailovsky, que tanto sabe de ambiente, nos contaba que la ley de bosques, un porcentaje muy alto, casi la mayor parte de la ley de bosques de sus presupuestos, que se tenía, es una ley nacional, votada por los diputados y por los senadores, aprobada, el presupuesto se destina a fútbol para todos. Digo, a nosotros, de lo que tiene que ver con el medio ambiente, no nos ocupamos como nos tenemos que ocupar, y hay un doble discurso. Hay una ley de bosques, pero la plata se usa para fútbol para todos. Hay una ley de glaciares, pero no hay presupuesto para que se haga ni siquiera el estudio de cuántos glaciares hay en la Argentina. La ley de glaciares la vetó la presidenta, sin embargo, incluso los oficialistas, filmus a la cabeza, la volvieron a poner en el tapete y volvió a aparecer. Pero si le sacan el presupuesto, no se puede hacer nada. Y de eso hay que hablar. Sí, sí. De la plata que no llega. O sea, la agenda ambiental en algunas agendas no está. Cuando no está en la agenda del gobierno nacional, ¿qué hace una provincia? Bueno, se está saneando la cuenca Riachuelo, que no se entra a menor. Eso lo hacen entre... No, estamos hablando ahí en capital, provincia... Sí, pero la que está poniendo la mayoría de la plata es la nación. La nación. Sí, la que está poniendo la mayoría de la plata es la nación. A ver, un país que ha crecido como la Argentina en los últimos 10 años de esta manera, es obvio que hace falta miles de millones de dólares que hay que seguir invirtiendo, que no se arregla sacando... Para que se vea la proporción entre una cosa y la otra. Entonces, acá lo importante es cómo se pueden ir definiendo, y en eso estamos, las nuevas demandas de infraestructuras que van surgiendo a partir de este problema, que es un problema muy serio, en la cual yo en la provincia vengo desarrollando una agenda ambiental, cerrando basurales, teniendo el agua potable y la cloaca, programa de reforestación, de reciclaje, de separación de residuos, de plantas modernas, como hemos abierto hace poco con la Ciudad de Buenos Aires para reducir los residuos que se entierran. Este es, por un lado, la manera de contrarrestar lo que se llama el efecto de calentamiento global. Y después hay otra cuestión que es, bueno, cómo prevenimos cuando cae una fuerte lluvia, o los tornadoes, los vientos... Cuando ya está avisado, cuando ya se sabe. Estamos ante este fenómeno. Bueno, en este caso no se había... No, no tanto, pero ni siquiera estaba previsto o estaba armado, insisto, con los drenajes, por si era la mitad. Superó el volumen de lluvia en tan poco tiempo, que estamos hablando, que si nos remontamos a antecedentes históricos, llovió más del doble que hace 70 años. Pero esto no solamente está ocurriendo en la Argentina, esta tragedia. Y no es un consuelo esto. Acaba de suceder... Vamos a lo que hablábamos recién de la plata. Usted dijo que si el país crece, se necesita más plata para infraestructura. Y eso está clarísimo. Pero el país creció muchísimo. Creció a tasas altísimas y entró muchísima plata. Y hay que seguir haciendo cada vez más obras. Esto es una realidad. Se ha avanzado... ¿Usted hace para que no vuelva a pasar hoy, mañana, que la plata se inunde? Tenemos que readecuar, entender las causas profundas, que tienen que ver con los fluviales, que tienen que ver con drenaje, con el tragado de los árboles. Inmediatamente. Nosotros primero estamos tomando previsiones en cuanto... Y en esto está trabajando el municipio porque, a ver, yo tengo la responsabilidad de gobernar una provincia que tiene 135 municipios. Mi trabajo es el gobernador que asiste, colabora y apoya a los municipios. Como dice con Areco, con Loma de Zamora, con La Matanza, con Merlo, en todas estas obras. En este caso, el Intendente, hemos buscado apoyarlo con la Nación, nosotros desde la provincia, porque obviamente un presupuesto municipal no puede encarar esto. Y a partir de consensuar las prioridades de estas obras, en lo inmediato ya recaudos que hay que tomar. Ya no, porque el miedo es que vuelva a pasar ahora. En el otoño hay la cantidad de hojas que caen. Hay que tener cuidado con la basura, que se retire inmediatamente, que no tape los fluviales. Y con la Universidad de La Matanza, con su presidente, vamos a readecuar el programa y mientras tanto ya se está trabajando en los barrios. Primero fue la cuestión humanitaria, luego la contención social, una demostración conmovedora del espíritu solidario de la gente como participó y se comprometió. Ahora viene la etapa de reconstrucción, que no es solamente el tema de crédito, asistencia, subsidio, sino que tiene que ver con estas cuestiones, como la gente vuelve a pintar su casa, como los fluviales, como el de la Jarrío. Nosotros estamos pendientes de cada una de las medidas que ustedes toman, de cuando Arba decide que no paguen el encuesto inmobiliario. Día a día estamos pendientes. Lo que tenemos miedo es qué pasa, qué puede hacer y qué puede sentir un ciudadano platense de la posibilidad de que vuelva a llover en este mismo otoño. Que más allá de las cosas que se están haciendo, esas grandes obras que hay que hacer, no hay tiempo. Te doy ejemplos, cómo hubo que replantear unas cosas. El año pasado, para esta misma época, hubo un tornado terrible. La verdad es que derrumbó galpones, poste de luz. Bueno, ese tornado pasó por lugares donde había árboles de más de 50 años. ¿Qué significa? ¿Y qué nos encontramos? Volaban los techos de los galpones. Por ejemplo. En la zona oeste. Claro, estaban clavados los techos en peritaje que mandamos a hacer, con clavos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Vamos readecuando las normas vigentes. Van a tener que poner un tornillo pasante con tuerca, como están haciendo en la Patagonia donde hay galpones. Y los postes de los cables de luz va a haber que cambiar. No tenemos un año ahora para pensarlo. Bueno, esto es inmediato. Entonces, en lo inmediato vamos tomando medidas para contrarrestar, fortaleciendo también todo lo que es defensa civil, trabajando, apoyando al municipio en la organización de todo lo que puede ser este tipo de contingencia. Pero lo hacemos en La Plata, particularmente por la característica de esta tragedia y por la gravedad de la situación y porque, obviamente, es la capital de la provincia, es el centro administrativo, político de la provincia de Buenos Aires y que exige, evidentemente, un tratamiento especial y una priorización. Pero paralelamente tenemos que ir avanzando en el resto porque, evidentemente, nos vamos a exponer a fuertes vientos y a fuertes lluvias con más fuertes sequías y así tenemos que ir adecuando todo. Hay otra realidad. Como usted dice, el país creció y crece la necesidad de infraestructura. Pero la provincia de Buenos Aires recibe menos fondos por coparticipación, cada vez menos, y el fondo conurbano está congelado. Y eso es menos plata. Porque si restamos la inflación, la verdadera, es muchísima menos plata. ¿Y qué se hace, digamos? Bueno, nosotros fuimos... ¿Protestar? No, encarando un cambio muy profundo que me permitió avanzar con las reformas impositivas en ingresos propios. Pero no alcanza. Mientras que este problema estructural tendrán que resolverlo el conjunto de las provincias con la Nación en algún momento. Ahora, yo no me paralicé, dije, no, no alcanza, no pasa nada. No, por algo goberné cuatro años la provincia, la gente me renovó la confianza para que yo siga adelante haciendo este cambio. No, lo entendemos, no abandona el barco. Ahora, las cuentas se limitan, o sea, se limitan la plata para... ¿Cómo buscamos? Nosotros hemos avanzado como ninguna otra provincia en la administración de los recursos propios, lo más posible que fue lo que nos permitió ir atendiendo, por ejemplo, a 1.200 millones de pesos por mes, que es lo que giramos a los municipios. Encarando cambios como el Banco Provincia, que era un contrapeso, un banco que daba pérdida. Hoy es un banco que tiene una rentabilidad social, productiva, económica. Astillero que no producía, está produciendo a pleno. Una empresa de agua que perdía 300 millones de pesos por año, ahora está equilibrada. Le dimos mayor coparticipación a los municipios, para que los municipios desde lo local puedan tener respuesta a toda esta agenda nueva que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con el medio ambiente. Mientras en algún momento... Mientras en algún momento...